Porque la cultura es lo primero que hay que salvar, personalidades con valiosos aportes a este sector en Cienfuegos fueron agasajadas con la distinción Raúl Gómez García. Igualmente, la periodista Ismari Barcia Leiva recibió la medalla Jesús Menéndez, que ofrece la Central de Trabajadores de Cuba por todos los años al servicio de la cultura cienfueguera. Por último, el Buró Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba entregó un reconocimiento especial a los hombres y mujeres que viven por y para la cultura y lo recibió Alicia Martínez Lecuona, directora general del sector en el territorio. Liz López y Mariam Castillo, Noti Sur.